Música Puedes pasarte Tres años Puedes besar Otros labios Pero nunca Te olvidaré Pero nunca Te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Pueden borrarme Mi memoria Pueden robarme Tu historia Pero nunca Te olvidaré Pero nunca Te olvidaré Cómo olvidar Cómo olvidar Tu sonrisa Cómo olvidar Tu mirada Cómo olvidar Cómo olvidar Cómo olvidar Yo te quiero Cómo olvidar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!